esto es basurto un lugar emblemático que por más de 44 años ha sido referencia turística de cartagena un paso obligatorio para miles de visitantes que desean conocer la idiosincrasia costeña esta zona productiva de la ciudad amurallada hoy se caracteriza por su organización comercial estoy agradecido a la organización del mercado basurto aunque a la cual pertenezco porque tengo 30 años más o menos de tener mi puesto puesto con el que la señora reina y sus compañeros no contaban antes ya que pertenecían a los vendedores ambulantes de la zona y su trabajo se veía afectado por la informalidad yo antes yo trabajaba con los prestamistas plata al 20 por ciento y ya gracias a dios tenemos un capital de los mismos compañeros con ganas de salir adelante estos vendedores unieron fuerzas para conformar una cooperativa y unir el gremio para mejorar las condiciones de este lugar su calidad de vida y sus negocios en la organización hace ya aproximadamente 26 años no hace por una necesidad de los llamados vendedores informales por estar legalmente representen representado 26 años en los cuales ahora se fortalecen aún más con la articulación que les brinda la unidad administrativa especial de organizaciones solidarias ua eos en donde los integrantes de esta asociación se forman y desarrollan estrategias comerciales llevamos un poco más avanzado tenemos la organización que cuenta con su respaldo de la cámara de comercio que está registrada y todo eso estamos en el espacio público ya son más de 180 las personas que se han formalizado gracias a sus emprendimientos en esta zona del país que esta organización va para adelante y y y y Gracias.